El Comité Internacional de la Cruz Roja inició el lunes el envío de asistencia humanitaria a los habitantes de las ciudades sirias asediadas de Madaya, Fua y Kafraya. En esos sitios, decenas de personas están al borde de la hambruna. Un convoy humanitario de 44 camiones abandonó Damasco rumbo a la ciudad rebelde de Madaya, situada a unos 40 kilómetros al oeste, donde cerca de 42.000 personas viven bajo el asedio de las fuerzas del régimen desde hace seis meses. Poco antes, 21 camiones con asistencia humanitaria partieron de la capital siria para prestar ayuda a los 20.000 habitantes de las localidades chiitas de Fua y Kafraya, sitiadas por los rebeldes en el noroeste. Según la Organización Médicos Sin Fronteras, 28 personas murieron de hambre desde el 1 de diciembre en Madaya. En esa ciudad, los habitantes describieron escenas de desesperación, con gente obligada a comer hierba o a pagar precios exorbitantes por la escasa comida que entra al lugar. ¡Más! 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 Gracias por ver el video